Eres dulce y especial Y eso me quita el aliento Sabes bien lo que yo siento Tu aroma está en el aire Y lo siento al caminar Tu presencia es tanto desparte No lo puedo evitar Este amor es tan natural Es tan natural Yo quiero tenerte Este amor es tan natural Es tan natural Pones mi mundo de revés Quiero encontrarte en donde estés Y esto es natural Amor natural Amor natural Y eso me quita el aliento Sabes bien lo que yo siento Tu aroma está en el aire Y lo siento al caminar Tu presencia es tanto desparte No lo puedo evitar Este amor es tan natural Es tan natural Y quiero tenerte Este amor es tan natural Es tan natural Que te inherently Tiene un tiempo que yo siento Crakey lo que yo siento Lo que yo siento Lo que yo siento ¿Y lo siento Y lo que yo siento No quiero evitar este amor es tan natural, es tan natural que quiero tenerte. Este amor es tan natural, es tan natural. Este amor es tan natural, es tan natural que quiero tenerte. Este amor es tan natural, es tan natural.